bueno amigos esta vez esta vez quiero mostrarles un voy a ocultar esta imagen de aquí listo pude por fin por fin por fin pude ingresar a lo que es survaldú tuve un problema con mi contraseña por eso no podía ingresar al servidor entonces ahorita por fin pude recuperar lo que es mi cuenta pero no la recuperé gracias a ninguna está sus staffs de survaldú son un asco son un reverendo asco no he visto está más está más no sé qué palabra decir para que no sea tan mal pero es que en serio o sea bien pues voy a les voy a mostrar a ver pantalla de espejo ok este es el chat de survaldú ok en dudas y soporte voy a buscar este a ver buscar supongo que mi nombre debe de aparecer no es esbo esbo pero porque está en este lo que no es que creo que nos aparecen los de este lado pero bueno pero voy a intentar buscar por aquí y bien un ejemplo hace aquí hice un reclamo a ver quiero ver si encuentro antes de esto ya había hecho reclamos y todo porque no me dejaba ingresar a mi cuenta no que por aquí están aunque puse llevo dos semanas de espera en serio corta les voy a mostrar los post dos semanas de espera visto pues he visto post que responden el mismo día el mío dos semanas y me dicen todavía que sea comprensivos a porque puse que cómo puede ser posible que lleve dos semanas y no me respondan y me ponen también sea comprensivo es que los está bien vida social y nos que entiendo el hecho de que tengan vida social pero en serio en serio me no 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 me jodas que dos semanas y no pueden ver son como tres o cuatro está los que se encargan de esto de restablecer las contraseñas y no puede ser posible que ninguno en en dos semanas 14 días y ahora estaban como 16 días más o menos no lo respondan yo esto lo estoy grabando pueden ver lo estoy grabando el día 5 este marzo de 5 y yo yo mi post lo hice el día 18 o sea yo lo hice el día 18 de febrero en febrero lo hice ya estamos en o no en otro mes y siguen sin responderme pude ingresar porque no porque me acordaba de la contraseña sino que había una forma de que lo puede puede recuperar tu propia contraseña de otra forma si tienes vinculado tu correo electrónico a tu cuenta entonces ya vi cómo hacerlo aunque igualmente está mal su forma de recuperarlo ahorita les voy a mostrar por qué esté bueno por ahí este es el que me dice no sé si tú tendrás vida fuera de aquí supongo que si yo tengo tengo amigos o sea pero en serio dos semanas en dos semanas no se pueden tomar 10 minutos y ir contestando post en serio hay post que veo que los contestan el mismo día un día después dos tres cinco días después el me lleva más de 15 días si no lo han respondido o sea por favor y ponerte en consideración por favor ahora si quieres que te ayude dime tu problema y si no quieres ayuda allá tú ya le había explicado a este tipo cuál era mi problema ok le pongo este aquí le pongo yo lo que les acabo de decir y le pongo bueno ya expliqué ya hice un post con las pruebas todo y me vas a decir que sigue esperando post y además puse unos puntitos ahí y literal me respondió pues sí es lo que iba a decir que esperes o sea increíble increíble este tipo no nada más el vale por aquí ya no está su mensaje pero o sea a ven aquí no no está es no es ese donde está donde está porque después de que yo puse eso me respondió así dice si te voy a decir que sigas esperando porque sólo los masters pueden revisarlo o sea y me pone uno trabaja estudia supongo que trabaja o estudia también así no pueden responder post en dos semanas para qué quieren el cargo o para que se los dejan no quítale el cargo o que hablen con los owners oye si lleva 23 semanas un post y no lo responden tres personas tres personas para dos semanas y que no pueden responder un post o sea por favor vale eso lo tengo que tapar a ver si me acuerdo este ok sur valdú ok vamos a entrar en sur valdú porque les quiero mostrar en serio no es broma lo de dos semanas y tengo aparte vean ok ok aquí le mandé mensaje a una persona 30 minutos y no me ayudó ok este lo hice el 24 de febrero o sea 18 19 20 21 22 23 24 me esperé seis días dije bueno le voy a mandar un mensaje a una personita a una staff porque no veo que me ayuden me puedes ayudar yo esperando respuesta este supongo que si debería de poder porque es admin esperando pues dos semanas y nada más no me responden necesito recuperar mi contraseña nunca lo vio nunca me respondió ni nada esta persona que le acabo de enviar digo bueno probablemente me vean de hecho este de acá no sé este cuando lo hice pero creo que también tuve problemas con mi cuenta y la pregunta este mira uno salió de prisión aunque no ese fue otra cosa pero este o sea este digo este se lo acabo de mandar y se lo podemos pasar por por bueno de que bueno en ese no me responde porque a lo mejor y y no tiene ahorita no está conectado que de hecho se lo mandé cuando estaba conectado ahorita no sé si siga conectado pero vale este fue el primero que cree el de rango youtuber tampoco me contestaron ningún staff si si era si o sea hice mi post para ver si si aplicaba y nunca me respondieron el experimento si vean septiembre 29 a no yo pensé que lo creé el dice no a ver a ver a ver a no esto es cuando yo ingrese si por aquí aquí está febrero 18 y 29 no el día 18 o sea vean a qué fecha estamos y en serio no pueden responder un solo post o sea en serio no pueden responder un solo post pude ingresar porque ahorita les les muestro un segundo dejen dejen pongo aquí el micro en serio sigo diciendo que es un asco su staff de survival nunca responden nada nunca responden y siempre que me han respondido esto tuviste la culpa es que tú esto es que tú aquello a m m m m les voy a les voy a mostrar otra cosilla en el disco para que no me digan es que a lo mejor no no les hablaste a las personas correctas o así si yo voy aquí a inicio vean le mandé mensaje a este le pregunte primero este es un staff y este es de los que debería de responder 22 2018 los rangos en esta club está que hables o sea el tiempo sea si me compro un rango biblio me compro otro vip se está aquí al tiempo nunca respondió 11 de agosto una pregunta y aquí le puse a ver si contestas que nunca lo haces no me contestó el tipo por aquí debería de tener otro no sé quién a ver es que me puse a borrar apenas los chats pero éste sí es que ven jabot de este ahorita que tal quería ver cómo son los requisitos para solicitar el rango que fue el que me respondió igual nunca respondió tengo repito ya eliminé varios chats pero jamás jamás me han respondido dejen ver si por aquí hay algún otro de los stars que luego les he mandado mensaje y no me no me han respondido porque en serio les mandé mensaje como a 56 stars fui bastante paciente en el tema de que no es que no están creo que no están fui demasiado pacientes a dos semanas esperando a que me respondan en serio es un asco su staff de survaldo ok les voy a explicar el cómo el cómo es que pude recuperar mi cuenta para los que me quieran decir es que te ayudo alguien no 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 cuando tú ingresas muchas veces mal a esto o sea cuando tú ingresas muchas veces mal a ver es que bueno aquí te va a pedir el captcha a ver le digo prim principalmente tienes que tener este yo no sabía que tenía vinculada mi cuenta con mi correo entonces este digo eso fue una una ayuda tienes que quedar así como que un poquito a ver vamos a intentar otro captcha y eso lo vi ahorita porque este como se van estuve así como que mucho tiempo aquí entonces el chiste es que cuando te quedas y como que fk te va a votar por un problema de inactividad y te va a decir unos pasos que debes de seguir pero esto es sólo si tu cuenta es premium si no es premium si te tienes que esperar entonces si tendrás que esperarte un año para que te respondan porque o crear tu otra cuenta esa de veras esa fue la solución que me dio uno de sus amistades que que solución tan tonta o sea que le pasa al tipo le estoy diciendo que soy premium y puedes crear tu otra cuenta bien esto es lo que les digo si eres premium tienes que y tienes vinculado tu correo es que creo que no es necesario que seas premium realmente pero bueno dice aquí si eres premium acceda al servidor y bueno aquí ya te ponen la dirección y un comando ok pero eso sólo si tienes la contraseña si no tienes la contraseña no te sirve o sea están mal de la cabeza o qué pero me ayudó para restablecer mi contraseña porque tengo el correo es este ya entras al al servidor y aquí si tienes tu email le pones email pones tu correo un ejemplo pepito arroba gmail.com le vas a dar aquí y miento vas a poner email recovery y te va a decir email enviado pero ahí es cuando tu contraseña está mal bueno tu correo si yo pongo mi correo correctamente que bueno esto lo voy a tapar para que no se vea a ver vean cuando tú cuando tu contraseña está bien o tu correo está bien colocado te va a decir esto el código de recuperación para recuperar tu contraseña se ha enviado a tu correo ok y bueno en tu correo hasta eso están mal en eso están en todo lo que hace survival está mal hecho en serio voy a mostrarles el correo voy a tener que editar mucho este vídeo pero bueno aquí pueden ver que me dice este tal y como has pedido te hemos mandado el código de recuperación a miento un segundo un segundo este pongo esto antes de jockey dice tal y como has pedido te hemos enviado el código de recuperación para que comience la recuperación de tu cuenta por favor usa el código y bueno ahí voy a tratar de tapar eso de la siguiente manera y de lo que dice dice y me el guión bajo email recovery email y luego el código estamos de acuerdo ahí no y no no lo tienes que hacer así o sea repito está mal con este email y tienes que poner poner email code y poner el código una vez que pones el código aquí te va a decir el código de recuperación introducido correctamente y luego tienes que poner email password y pones tu nueva contraseña y con eso se restablece tu contraseña ya o sea esto me sirve para no tener que estar mandando y enojándome con personas incompetentes que tienen rango en zurvaldo en serio es que me no quería hacer este vídeo pero es que me moleste bastante por este tema en serio es una molestia tener que estar esperando a que te quieran responder a que te quieran responder porque su staff nunca nunca responde y aquí está la prueba o sea les digo y eso porque corta les mande mensaje a estos dos años a éste también a éste también éste sí me respondió una vez éste vean éste sí me respondió el vídeo oye una duda me respondió pero nada más lo que me dijo o sea necesito recuperar mi contraseña y ya lo he respondido pero una vez me pidió una foto premio ok y me dijo éste espera el jueves sólo se miran los jueves los jueves de que de qué mes de qué año pero bueno esa vez digo no me ayudó pero me respondió o sea pero los demás ni responden ni ayudan ni dan soluciones este y espero que bueno les haya sido un poco entretenido el vídeo o algo así por el estilo y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós